¿Quieres matar a tus sabuesos mutantes para tu diaria? La de mata a un sabueso mutante. Nos dirigimos a Westec. Westec está aquí. Está un poquillo lejos si eres nuevo. Pues es la que hay, la vida dura. Westec, Westec, Westec. Y aquí haremos lo que hacemos siempre. Primero recargar. Aquí dentro hay uno. Vamos aplicando el huele bicho. Aquí debería de haber uno. Mira, aquí está. Y luego dentro. Dentro de aquí, básicamente en el centro Westec, tenemos el resto. No están muy lejos. Contemos con que ya tienes uno. Dentro tienes dos. Uno está según entras a la izquierda y el otro a la derecha. Ya está. Ya tienes la diaria. Venga. Un saludo, amigo.